¿Qué es la primera reflexión que tenemos que hacer dentro del contexto de pandemia? ¿Qué es la primera reflexión que tenemos que hacer dentro del contexto de pandemia? Fue todo un problema, ¿no? Y ya estamos empezando nuevamente la cosecha aquí en Mendoza, obviamente no con la uva, sino con las frutas de carozo, con todo lo que hay. Y ahora tenemos el problema de que a estos trabajadores, que se les llaman los trabajadores colondrinas, se les dificulta el traslado. Con lo cual hemos hecho una capacitación de cosechadores para mendocinos. Por eso le pedimos al Gobierno Nacional que toda esta gente que cobra alguna ayuda del Gobierno, pero que si tiene un trabajo formal, pierde esa ayuda, que no la pierda, que mantenga esa ayuda del Estado y que a la vez pueda cobrar de la cosecha. Así que en ese sentido nos estamos preparando en este momento que, como todos saben, la provincia de Mendoza cuenta con actividades como la agricultura, la ganadería, la agroindustria, que funciona como los motores del crecimiento y desarrollo para todo nuestro territorio. De todo el territorio de Mendoza, solamente el 3% es aprovechable. Es muy poco, o sea, es aprovechable porque hay agua. En tres oasis, que es el oasis norte, donde está el gran Mendoza, en el Valle de Uco, y en el Sur, con estas tres cuencas. Y obviamente también dentro de un marco de una crisis hídrica, estamos en un ciclo de escasez de agua. Nosotros estamos trabajando mucho en la sustentabilidad, en el sentido de que hay que tecnificar el riego, sobre todo el riego de productos como el AVID, que yo siempre digo que no podemos seguir regando como regaban los huarpes acá en Mendoza, que es por surco y que el agua va donde se desperdicia todo, cuando el riego debería ser por goteo en todo y podríamos optimizar el recurso de agua. Bueno, en ese sentido estamos llevando muchas políticas adelante, porque creo que podemos ganar muchas más tierras. Y también estamos trabajando y hemos enviado un proyecto a la legislatura que tiene que ver con la sustentabilidad de los nuevos emprendimientos. No se puede seguir pensando en generar producción en base a la oferta, sino que tiene que ser en base a la demanda. Así que en eso, cada vez que se quiera hacer un nuevo emprendimiento en Mendoza, primero tiene que tener la sustentabilidad del agua, y segundo hay que demostrar que tenga mercados. Nosotros, como sé, en la nuez tenemos una oportunidad realmente fantástica, y todos los emprendimientos están vendiendo al mundo nuez de calidad. Entonces, si hay agua, que sea el agua para la nuez. Si hay agua para viñedos, que sea para tal tipo de viñedo que tiene mercados en el mundo. Obviamente con la idea de salir del paradigma que con lo interno no podemos vivir, sino que nosotros tenemos que vender alimentos al mundo. Pero para eso hay que ser estratégico, hay que pensar, y fundamentalmente pensar cuál es la demanda que hay en el mundo, y a eso estamos apuntando.